Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo le hiciste click a este video. Hoy vamos a ver... Cómo pasar de esto a todo esto. Recolección, tratamientos pergeminativos, datos curiosos, sustratos, cómo se siembra, todo hoy aquí en Ignacio. Con dos Z. Z, Z. En primer lugar, ¿dónde se recolecta? Estas semillas son recolectadas desde Pucón. Sí, son semillas zorronas. Pucón está en el sur de Chile. Cuando se recolecta la semilla, desde marzo hasta abril-mayo. Luego viaja hasta Santiago. Y aquí nosotros las recepcionamos en saquitos. Luego de eso, las llevamos a una cámara de frío. ¿Y por qué? Porque algunas semillas, no todas, necesitan un periodo de frío. Para homologar que se parezca al lugar de origen. En este caso, el sur de Chile, estas semillas caen, pasan todo el invierno, incluso bajo nieve, y luego germinan, emergen. Entonces, lo que hacemos nosotros es como que se parezca a lo natural. Ese proceso se llama estratificación. Un tecnicismo, si es que lo quieren saber, se llama estratificación. Buena palabra. Y en resumen es que las semillas pasen por un periodo de frío. En este caso, la araucaria, los piñones, pasan 60 días, entre 35 y 60 días, en 5 grados Celsius. Ya te de seguí, recuerda suscribirte, compartir, darle me gusta y comentar. Luego de toda esa locura, las recepcionamos y ahí no termina el proceso. Teníamos que hidratarlas. Bueno, y si sigues mi canal, te has dado cuenta que se llevo como 10 shorts de araucarias. Atención, aquí viene un dato curioso. Si bien en la cámara de frío igual se hace una selección, al hidratarla nos vemos que muchas flotan y otras están ahí abajito. Oh, qué miedo. Al momento de la siembra, siempre elegimos las que están abajo. Ya porque siempre, bueno, casi siempre, las semillas que bajan son las que tienen mejor viabilidad, las más vigorosas, las más turgentas. Y las de arribita son las que están más blanditas y las que tienden a no germinar bien o que salen y se pudren. Mala viabilidad. Y para sacar las semillas de la piscina ocupamos de estas cajitas. Primero, limpiamos las semillas de arriba, bajamos la caja y luego sacamos. Cabe destacar que si usara las dos manos, sacaría más. Pero se entiende el ejemplo. Y estas las transportamos a nuestro lugar de siembra. ¡Se viene la siembra! ¡Se viene la siembra! No sé si lograron notar esa emoción. Antes de la siembra, nuestro sustrato. Importante, no vamos a sembrar en bandejas vacías. Sustrato, un pequeño ASMR. Sustrato, una mezcla entre turba y perlita. La proporción es secreta, no les puedo decir. Es broma, es 60-40. 60 turba, 40 perlita. Y la turba viene en esos sacos. Son pesadísimos. Así que recuerden, tomad los dados, personas. Son muy duros, miren. Si Rocky hubiera sido agricultor, en vez de pegarle a la carne muy poco vegano de su parte, le hubiera pegado estos saquitos de turba. Y hubiera quedado mamadísimo. Aquí para abrirlos se corta acá y se hace otro corte aquí. Voy a tratar de hacerlo en vivo, pero... Bueno. No me salió. Y... ¡Fum! 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 ¡Dura! ¡Dura, dura! Bueno, en un short vi cómo se hace la mezcla. Así que... Revisen los shorts. Aquí con un romerillo. Pero la turba, en resumen, se tiene que abrir así. Luego se pisa. Y luego se arnea para que quede bien mullida. Porque si no tenemos estos bloques gigantes que no podemos hacer mezcla. Y una vez que tenemos todo eso. Tomamos nuestras bandejas de 85 albiolos. Eso es un albiolo. Lo ponemos en nuestra mesita. Echamos sustrato y rellenamos. Hasta que tenemos canchas llenitas de almacigueras. Como ven, es un proceso largo, pero hermoso. Luego tenemos nuestra semillita. La mayoría de personas cree que se siembra así. Otra, que se siembra así. Pero... ¡No! Ahora vamos a ver cómo se siembra realmente. Tenemos que tomar nuestra semilla. Y se pone de ladito. Cosa de que la punta de la semilla salga la radícula, la primera raíz. Y luego emerja. Y el piñón va a ir elevándose con el ápice de la planta. El ápice, recuerden que es la parte más arriba de la planta. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos mucha araucaria en proceso. Y así es como se hace. Tenemos nuestro albiolo, nuestra semilla. Y la semilla se pone aquí, pegadita a la base. Y se va poniendo de forma diagonal. ¿Con qué objetivo? Que la punta quede justo al medio, pero enterrada. Después le va a salir la radícula y el piñón va a ir subiendo. Y ahí va a tener la plantita pegadita al piñón. Eso lo vamos a ver en un video en el futuro. Y con relación a eso mismo, ¿cuánto se demora en emerger el piñón? Su raíz, entre dos y tres meses. Dato importante. Aunque saquemos semillitas de abajo, aún se nos pasan algunas semillas como esta. Que si está gris o está blandita, se descartan. Nosotros las desechamos en un baldecito negro. Y después de un año, podrán tener esta hermosa araucaria. Con ese crecimiento aéreo y esas raíces. Las raíces tienen una leve tonalidad rojiza. Están plantando araucaria para comerla. No, son para Holanda. Ya estamos trabajando. Vamos a plantar esas plantitas. Y esa nomás sería. Ya vamos a ver. Este es mi sello, tiene que ser así. Y terminado. Así, así. Y hasta aquí el video de hoy. Ojalá te haya gustado mucho. Recuerda suscribirte, dale me gusta, compartir. Verlo mil veces. Y la cabala.